La prevención ante la gripe ya está en marcha. En la provincia se aplicaron más de 170.000 vacunas antigripales y la campaña continúa para todos, especialmente entre los que tienen 2 y 65 años de edad. Bueno, sí, en la provincia tenemos entendido que se han aplicado más de 170.000 dosis. Acá en Rosario, bueno, más de 50.000 dosis hemos aplicado. Todavía seguimos aplicando dosis en todos los centros de salud, municipales, provinciales, en algunos privados. Están las dosis disponibles para que aquellas personas que aún no se han vacunado, puedan vacunarse. La profesional también dio algunas sugerencias para cuidarse y prevenir la gripe en el ámbito familiar. Abrigarnos, mantener los ambientes ventilados, una vez al día por lo menos ventilar los ambientes. comer frutas, sanos, bueno, esas son las recomendaciones. Y por supuesto la vacuna. Asimismo, las embarazadas, puerperias, pacientes oncológicos, asmáticos y o diabéticos son algunos de los que representan mayor riesgo de contagio. Por ende, deben vacunarse cuanto antes.